Hola chicos, yo soy Blue Yo soy Bingo Ya está, las padres Yo ya había hecho ese chiste Matías, soy Blue y esta es mi hermanita Bingo Que siempre va a ser que queda Y vamos a jugar un juego increíble de Roblox Y sabes que vamos a hacer, Bingo Es lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanita Te vas a subir conmigo a este bus Ok, espérate, espérate que no me vaya a subir Me voy a subir en este asiento Vámonos Esto es preparadísimo Ay, sí, ¿cómo entra un autobús aquí? ¡No me caí, sí! ¡No me voy a comer! ¡No me voy a comer! ¡Se está rompiendo! ¡No estamos! ¡No, qué está pasando! ¡No, qué está pasando! ¡No, qué está pasando! ¡Acercate, acércate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde estamos cayendo, hermanita? ¡A dónde vamos! ¡Hermadita, qué me está pasando! ¡Estamos en un niño loro! ¿Qué? ¿Cómo así? ¡No, sisito! ¡Me hice popó! ¡Ay! ¡No crees eso, Pepe! ¡No crees eso, Pepe! ¡Ay! 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 ¿Por qué soy tan grande? ¡Oye, hermanita! ¡Aquí te da! ¡Nos hicimos popó! ¡Es mi parecer! ¡Nos hicieron popó! ¡A ver, me puedo subir contigo! ¡A ver! ¡Súbete! ¡A ver! ¡No! ¡Yo le pegué uno solo! Bueno, sígame ¡Cógete otro! ¡No se pegue! ¡Cógete otro! ¡Otro alimento! ¡Ya pilló! Bueno, voy a hacerle una tarta ¡Vámonos! ¡Una torta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿En el mismo tobogán dices? Sí, sí, en el mismo En el mismo A ver, vámonos Otra vez Vamos a hacer ¡Uy, pero! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se está venciendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cayó otra vez! ¡Esto es muy increíble! ¡Esto es muy increíble! ¡No puede ser! ¡No, hermanita! ¡Te veo! ¡No, hermanita! ¡Me voy a dar vueltas! ¡Te veo dar vueltas! ¡Qué increíble! ¡Esto es muy increíble! ¡Mira! ¡Estoy vomitando! ¡No puede ser! ¡Vomita es un fluido! ¡Uy, ¿tú qué es? ¡No vomites! ¡Mira! A ver, a ver tú A ver ¡No pello, yo! ¡No pello, vomite! Sí, le tienes que dar clic ¡Así! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya está, ves! ¡Pero bueno! ¡A ti que nada! ¡Ya voy a dar el reto de like, chicos! Así que todos dejen su like Y suscríbanse para más videos como estos Recuerden que la palabra clave del día de hoy Va a hacer baño Si ponen baño en los comentarios Les daremos un corazónito ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí No calles, Pepe No calles, Pepe No calles, Pepe No calles, Pepe Ahora podemos ir a otro tobogán Para desbloquear el amarito ¿Cómo podemos? El de este de aquí, el de 100 ¡Vámonos! Vamos a ver Lo desbloqueé Lo desbloqueé ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Pero! ¡Pero, pero, espérate! ¡Se está peor! ¡A dónde me voy a dar! ¡Ay! ¡No me choques! ¡No te desees! Es que hermanito, no sé a dónde estoy yendo Pero es que está pasando ¡Vámonos! ¡Nos devoran! ¡Ay! 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 ¡Te dan más papel higiénico aquí, ah! ¡Vámonos! ¡Nos mandaron para afuera! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Me tiré a ti, no doy yo! ¡Vámonos! ¡Esto es muy empeñorante! ¡Vámonos a otro, hermanita! ¿A dónde vamos? ¡Mamita, mientita! Mira Necesitamos de 100 papel higiénico Para ir al próximo tobogán ¿Al próximo? Mira, dicen que puedo ir al de nivel 2 ¿Al de aquí? ¿Puedo? ¡Mira! ¡No es un tobogán! ¡No! ¡Cuidado! No puede irse Creo que no va a ir al nivel 2 ¿No puedo ir al nivel 2? ¿Por qué no puedo? Mira Te mostraré qué es el nivel 2 Te mostraré A ver Ven a para aquí, sígame A ver Ya lo desbloqué ¡Vámonos! ¡Sígame! ¡Vámonos! Es una máquina del tiempo ¡Oh! Y me puedo ir al... ¡2014! Viaja ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Pero a dónde me estás llevando, hermanita? Al 2014 ¿Hermanita? Nos fuimos al 2014 ¿Hermanita qué pasó aquí? No lo sé Es el 2014 No, yo quiero regresar a mi tiempo ¡Vámonos! ¡Apío! ¡Vámonos! ¡Apío! ¡Vámonos! ¡Ay, camina muy lento aquí! ¡Adiós! Tienes que poner regreso Tienes que poner regreso, eh Ya, ya le di, ya le di Ya me vine No quiero ¿Por qué me mandan a un pasado que no quiero yo ningún pasado? ¡Vámonos! ¿Tienes que? ¡Vámonos! ¡Aquí sí te puedes subir! ¡Más cosas! ¡Vete! ¡Apío! ¡Aquí sí te puedes subir conmigo! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ahí están! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Bámonos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Casi me caigo! ¡Ay! Nos dimos vueltas y ahora ¡Ah! Seguimos, seguimos ¡Seguimos! ¡Apío! Seguimos dándonos vueltas ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? No calles el pipi 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 Yo quiero hacer ahorita una presa de pollo ¿Por qué no? Yo voy a hacer eso Oye, para pasar al otro nivel necesitamos 300 ¿Tú crees que podamos conseguir 300? Sí, mira, yo tengo 291 ¿Tienes cuánto? Sí, 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 291 ¿Por qué me caí? ¿Me explicas? Ay, pasé de largo, no pillé 6 ¿Yo también? ¿Me puedes explicar por qué me caí? ¿Y esa insolencia? No sé, fue muy ya, pillo Sí, yo quiero papel higiérnico No quiero que me manden a volar Me voy con una pizza ¿Sabías que hacía un ratito con mi pizza, hermanita? ¿De verdad? No calles el pipi 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 Hermanita Uy, casi me caigo otra vez Necesito papel higiérnico Ande, papá Vamos Vamos, necesitamos tirarnos más todavía Ay, 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 estoy volando Estoy volando, estoy volando Espérate Me hicieron como un trompo Soy un trompo, hermanita No puede ser, hermanita Esto está muy encasible ¿Y eso qué es? Y eso no me... ¿Y estos qué son? No sé, ¿qué es esto? No sé, me voy a ir a mirar Esos son muy buenos, son muy graciosos Esas bolitas son muy graciosas Ay, el autobús Uy, no me dejas moverme ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! Me he caído Amiga, que te caíste No sé, sé, hermanita Si nunca vas a conseguir papel higiérnico Por eso lo que te estoy diciendo Pero como si me fuera a mí ¡Ay, no puede ser! Agarran Ay, no sé Quizás Me he caído ¿Qué pasó? Me he caído Un vehículo más chiquito Pero la... Vente conmigo en el rojo Ven, apillo 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 Te recojo Apillo Ven a buscarme Ven a buscarme Vámonos Apillo Apillo Apiamo Bueno, voy a traer Vámonos Vámonos No, pero... Cuidado que se es listo Mucho cuida Si, si, ya me di cuenta Tengo que llegar bien Vámonos ¡Listo! Vamos Espero que también no nos caiga Uy, 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 uy Uy, uy, uy Espero que esta vez caiga en la boca de ese señor y no fuera Vámonos ¡Vámonos! No, perfecto ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡No, me caí en el nido duro! ¡Salí de la boca! ¡Hermadita! No parece, pero te dieron los puntos Me dieron los puntos, pero fue muy raro No es lo que necesitamos No pasó nada A ver, tenemos que ir juntas Pero no me deja ir al nido duro, espérate Ahora, si está ahí Ay, está muy increíble Vamos a ir con un carrito porque ahí entramos las dos, ¿te parece? Me parece, mira ¿Cuál quieres? ¡Este es tu color! ¡Entrele, entrele, entrele, hermanita! ¡Apillo! Espera, que hay un pollo queriendo ocupar mi lugar ¿Un pollo? Dije un pollo, sí, fin ¡Vámonos! Ojalá, ahí, escúchame Siento que voy a volar Siento que voy a volar, hermanita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Sí! Tenemos 600 niveles ¡Uy! Me hago popo Me hacen popo, me dicen popo ¡No caigas en pipí! ¡No caigas en pipí! ¡Ahora sí, tenemos 300 niveles, hermanita! ¿Dónde estás? ¡Vienes conmigo! No me ponen para allá a matar Todavía no caía en el inoloro ¡Aquí estoy! ¡Ven, ven, ven! ¡Hemanita! ¡Vamos al tercer nivel! ¡Que es el de 300! ¡Vamos a desbloquearlo! ¡Vámonos! ¡Coy, ye, co, ye, co, ye, co, ye, co, ye! ¡Hay que desbloquearlo! ¡Y listo! ¡Listo! ¡Vamos por un vehículo! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Oye, ¿por qué ese tiene un pony? ¿Yo no puedo ser un pony? ¿Por qué ese tiene 1500 popeligénicos? ¡Vámonos aquí en el verde, mira! En el verde ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este supongo que nos hará más, ¿verdad? Esperemos que sí A ver, con cuñado ya ¡Uy, uy, uy! ¡Me da miedo cuando se va a poner el castado! ¡Pordón, perdón! ¡No te estoy viendo nada, hermanita! ¡Hermanita, no te voy a nada! ¡Cómo lo viste, muy bien, chico! ¡Ay, siento mucho como contra los dientes! ¡No, perdí ese! ¡No, perdí ese! ¿Cuánto? A mí me dieron 73 A mí también, pero es para redondear Pero te dan muy poquito, ¿no crees? No, eso es muy cierto Pero bueno, un poquito más que el anterior Eso es muy poquito Mira, quiero ser policía Ven conmigo Vamos a ser policías ¡Vámonos! 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 Porque el otro nivel es 700 Para ir al otro Sí, están muchos Eso es mucho nivel Ahí va Ahí va ¡Vámonos! 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 Esto es muy increíble Esto es muy increíble Pero ¿sabes qué, hermanita? Esto ha sido tan increíble Que yo digo que si la gente Apoya mucho este video Y quieren una segunda parte Para desbloquear todos los toboganes No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como este Y la palabra clave Es baños ¡Adiós, hermanita! ¡Despídete! Porque esto es una aventura De Blue y... ¡Y bingo! ¡Sí! ¡Sí!